Bueno, por fin llega esta semana la secuela de Dragon Ball Xenoverse Y la verdad es que, como ya siempre digo, había muchísimas ganas Y atentos, porque en esta ocasión tenemos una noticia que la verdad es que Si habéis jugado mucho a la primera entrega, quizá os haga muchísima ilusión Y es que Dragon Ball Xenoverse 2 va a permitir usar los datos de guardado del videojuego original Si sois de aquellos que habéis dedicado horas y horas a forjar las habilidades de vuestro personaje Un vuestro personaje hecho a medida y nunca mejor dicho en este Dragon Ball Xenoverse Donde ya sabéis que nos creamos nuestro personaje tal y como queremos Bueno, pues en esta ocasión os alegrará saber que Bandai Namco os va a permitir hacer uso De todas esas horas, de todas esas habilidades que habéis entrenado en la secuela de este exitoso videojuego de lucha Uno de tus personajes del Xenoverse original puede convertirse en el héroe de Toki Toki City Y participar en la nueva historia, además de aparecer en el centro de Conton City como holograma Es lo que informan desde la compañía Esta acción solo admite exportar a uno de los personajes que en su día creásemos en el título original El proceso es muy sencillo Tras descargar la última actualización de Dragon Ball Xenoverse en Xbox 360 y Playstation 3 El videojuego de Xbox One y Playstation 4 os preguntará si queréis utilizar los datos guardados del original Bastará decir que sí y hacerlo con la misma cuenta de Xbox Live o Playstation Network Si sois usuarios de Steam, el proceso será automático siempre y cuando tengáis los datos guardados En el mismo equipo o en la nube dentro de la plataforma digital de Valve Desde Bandai Namco sí que han querido avisar y decir Solo se puede importar un personaje incluyendo su raza, cuerpo, cara, nivel y algunos trajes y ciertas habilidades Y solo se puede hacer antes de guardar una nueva partida en Dragon Ball Xenoverse 2 Una vez que hayáis comenzado no podréis importar vuestros datos guardados Si deseáis hacerlo tendréis que borrar vuestra partida guardada y empezar de nuevo En cuanto al vestuario solamente podremos llevarnos 5 trajes del videojuego original Así como 4 Super Attack, los 2 Ultimate Attack y una habilidad Evasiv A excepción de las siguientes habilidades Super Saiyan 1 y 2, Super Vegeta 1 y 2 Kaioken incluyendo X3 y X20, potencial Unleashed Y atentos porque hay una gran lista por ahí Como siempre tenéis el enlace en la descripción Hay mucho nervio con Dragon Ball Xenoverse 2 Se estrena en PC, Playstation 4 y Xbox One el próximo 28 de octubre Tan solo nos quedan unos días